y y otra reacción más por este lado tenemos a pinky willow coscos y su servidor la responsable y seriedad en este canal que no llegue ya no se pone en serio de esta gente oye ya vimos bizarra ya le dimos siete reacciones a peso pluma que más ustedes quieren otra puso puso un vaina un costo en youtube puse de votar votación quieren esta relación obviamente vamos a cerrado pero puse esto y me dijeron que querían esa 25 por ciento la otra un 75 por ciento es el peso broma con el blés y así que si te gusta blés y viva colombia y abrió y quien cantó es una falta de respeto el micrófono vamos a las morras las morritas peso pluma y le sabe que significa morra para una chica una chica que una chamaca una chica vamos a hacer en efecto una yegua y en cuanto a principio la misma trompeta es que soy como la bachata en la bachata está la misma guitarra de siempre la misma trompeta de todos los vídeos bendito la bestia lo que hacía falta en el bizarra la baby yo fui al concierto de orlando me pusieron bless una hora y media sin gasolina para los comentarios que el micrófono bien que tú tienes un alto nivel de bella cara por la hoy tienes que le bajó un poquito que te lo bajen como que está mirada en música o a cantar medio minuto de ustedes y el corrido se quieren queja yo quiero escuchar la canción hay valleta que duran dos minutos y uno y uno cincuenta son de como como no vi es el del pato se aparece al cambio también oye pero yo nunca lo escucho han corrido yo nunca lo escucho cantar yo sabía que te iba diciendo por eso que me lo hice así yo no yo lo he escuchado tiene palo tiene un palo con Mike Sachs yo sigo un el tiktok que ustedes lo conocen Sebastián el cabrón estaba haciendo un un rack de álbum y salió el álbum de bless y él dijo en su casa lo conocen bless es duro loco bless tiene su cuarto yo no dije que no lo es yo no lo maturo de la colombia tiene una cama el comercio que le mira me imagino que es que duro pero es que cuando tú tienes un fake pero escuchar ni largo también el micrófono está en tu corazón el logo en tu boca hay que crear controversia controversia ahora sí fey es mejor que bless fey es mejor que quién que bless pero bless es diferente bless no hay corte seguimos como que espérate 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 primera vez escuchándolo en corrido hey bless no canta corrido en la zona de la entrevista monta bai a la vez que ustedes digan que plan patrón del mal el mundo para que eres mío y también el champú te me subió a youtube no porque te banean tres meses cuánto cuánto tres meses y sin monetizar oíste youtube feo feo ah yo la escuché pero escuchate pero maldito comete eso no es por favor comete eso yo la escuché cuando le pregunto dale dale sigue sigue no quiere hablar ya oye yo yo peso pluma mira lo que dijo ahí lo que usted ha hablado en el otro video me besan pues las vuelvo locas a todas que él se besa a todas ahí le contestó la pregunta de bai que él se besa a todas de su video oh rico joven se besan ellas bailan y se alborotan borotan no ocupan flores solo un polo tú te metes tú sí de eso vas a estarse riendo con un peso pluma de oreja de oreja así ya loco a lo yo que el mundo se dio cuenta y el bizarra que el pluma estaba pasado de contento tú el mundo pero no una felicidad cabrona yo no lo culpo que sonría sonría mucho y tú sabes tú sabes que no de dicharra en otro paso oh oh está bien no otro mundo ¿qué? ¿tú sabes por qué le estás ¿tú sabes por qué le estás a la verga? ¿qué es lo que él dice ahí? yo no sé lo que dice a la verga oye oye doble de peso pluma oye oye doble pequeño ¿qué más que dice? a la verga doble para la verga viejón a la verga wey ya eso fue lo que él dijo pero él dice doble pues y ya le metí a la ver algo así que oye me disculpo a los colombianos ¿qué? pero no me queda el mexicano o sea no estoy hablando del tema me estoy hablando de cómo es la blog que trato de imitar a la verga wey con el bendito con el bendito a la verga ese tipo está loco está jugando ahí de todo coño desde el barrio Antioquia dice en el bendito ya 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 que que a c que t ya loco pero yo nunca había escuchado eso palabre de hijo putas ya no me acordaba de ese palabre te lo juro que me sorprendeo te lo juro te lo juro diablo cabrón para el veres es eso chimba detrás mío porque saben o qué cargo que traigo billete largo y mucho para gastar morras encima de mí de mi ganas con ¡Mmm! ¡Por eso yo las cerco en mi cuarto y en ese culito bolsa y... ¡Las morras! ¡Las morras! ¡Está volado, está kikiosa! Esto me duele la mano, cabrón. ¡Está kikiosa! ¡Es que tuve una inferi... ¿Tú crees que esa mesa es tuya? ¡Ela tiene que romper ella para que le compre otra! ¡Jejeje! ¡Bacanamente! ¡Mesan por las vuelvo locas a todas! ¡Se besan por todas! ¡Venga, venga, venga! ¡Yo sé tocar trompeta! ¡Yo sé tocar trompeta, ¿verdad? ¡Sí! ¡Síiii! ¡Jajaja! ¡Oye, mira! ¡Tú me dijo algo! ¿En cuál fue? Que tú dijiste algo. El día de la versión de... Y dice uno en los comentarios de que... ¡Son tantos machos! ¿Cómo es? ¡Envidiosos es que no están! ¡No, es que ellos no saben los códigos! ¡El vacilón! ¡Eso no son códigos! ¡Código! 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 Ni que con razón son tantos machos. ¡En estas pendejas las del hijo prójimo! ¡Código! 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 ¡Yo necesito un polvo rosa! No, te voy a decir la verdad, el tema me gustó. Hombre y mujeres, papá. No, yo sé, yo sé. A la cálcula. Él dio y le dieron sin miedo. Normal. Él lo dice así, normal. No, yo sé, yo sé, yo lo vi. No, pero el tema loco me gustó. A mí me sorprendió. Me sorprendió. No me acordaba de eso, yo lo escuché hace tiempo. No, papi, ese verso de Blessed. Ya lo... Yo pensé... Voy para escuchar Blessed ahora. Blessed. Blessed. Blessed, te voy a amar. Yo pensé que se iba a quedar, tú sabes, pero loco, cambia ahí. Al principio, al principio, como... Había demasiado música. Estaba como que forzado, pero después quedó duro. Había demasiado pista y poca lírica. Pero no podemos criticarlo tampoco porque Mora hace eso, Bata hace eso. Y hay que aceptarlo. Y hay que aceptarlo. Exacto. Ellos también lo pueden hacer. Vamos a la pista ahí, al principio. Vamos a tirarnos para llevar un besito aquí. Dale. Voy a ti. Escucha, 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 escucha. ¡Para lo que hizo! Las joyas... No, no, espérate. Tengo tantas palabreos, me dicen el lápiz, y todas las babies, me dicen papi... Sí, en Amazon, brother. Sí, en Amazon, brother. Yo no sé cómo... El segundo abro estaba cantando algo como si fuera por un bebé. Dale, dale un guito. ¿Qué, qué, qué? Como si estuvieras cantando por un bebé o algo. Dale, dale, vamos con un guito, vamos con un guito. Me dicen el lápiz... No, porque no sabía... Quería sonar como ellos. Yo no sé si vas a hablar yo. Sigue en polka. Es el micrófono. Las morras, morras, me tienen bien bellaco y yo ando en la droga. Espérate, espérate, espérate. ¿Es chino o español? ¿Chino o español? Me dicen el lápiz, las babies me dicen papi, eso es un palo. Es una mierda de... Las morras, ¿quieren qué? Pero ya ando en droga. Es un modo único que... Las morras, ellos saben que ando en... Hablando de eso aquí. Ahora voy yo, dale. No, out there, gente. Ahora voy yo, dale, ahora voy yo. Ya dijiste lo tuyo. Vamos a tirar una verdad. Denle like, suscríbanse. Comenten y den idea que vamos... Yo voy para Puerto Rico para que me den para la idea, para grabarla ya. Normal. Ahora una gente te quiere ver en Puerto Rico. A ver.